Hey sean todos bienvenidos a Ticno Tutoriales, hoy aprenderemos como borrar tu historia de Facebook Las historias de Facebook son la sección mas visitada por tus amigos Ya que como he dicho antes, esta es la mejor forma de compartir tu día a día con fotos, videos y buena música Sin embargo también existe la opción de borrar tu historia Así que si no quieres esperar las 24 horas que dura, podrás retirarla tu en cualquier momento Veamos un pequeño ejemplo de esto, ingresamos a Facebook y seguidamente seleccionamos nuestra historia Ahora pulsamos estos 3 puntos de extensión de opciones Ahora en este panel seleccionamos la opción de eliminar video Confirmamos que queremos eliminar y listo Como ven nuestra historia se elimina automáticamente Además cabe resaltar que este mismo proceso lo puedes utilizar con las fotos Como ves es muy sencillo de realizar además de rápido Eso fue todo por hoy, si te gustó o te ayudó de alguna manera este video Déjamelo saber con un buen like, no olvides suscribirte y hasta la próxima ¡Suscríbete y 관련os! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!